SILENCIO Silencio, criaturas de los dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. No había arena. Ni mar, ni tierra, ni cielo, ni hierba, ni viento. Mas en el vacío el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad, más de sus huesos y sangre y sesos. Nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. Gracias. Gracias. Bye. 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 Gracias.